La noche cubre ya con su retroceso De la ciudad a la calle que cruza la mente con la voz a la luz La luz artificial es donde mi proyección Propicia la melombra que esconde su sombra, venganza y tradición Después de enamorar, vuelve a asumir y odar Luis Enrique Trebello, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está, es el malante Y amar a una aristócrata siendo que bello es Y que sufriendo está, es el malante Y amar a una aristócrata siendo que bello es Tremulo de emoción Hice así Hice así Hice así Hice así Hice así Hice así